Hola a todos, el vídeo de hoy para mí, posiblemente a nivel ideológico, es el vídeo más importante de todos los que he hecho hasta el momento. Es un vídeo que sí os voy a pedir una cosa. Si realmente, como preguntáis muchas veces, bueno, es que es muy negativo todo lo que cuenta en los vídeos, es preocupante lo que cuenta en los vídeos, pero realmente no da soluciones. Bien, ojalá tuviera yo las soluciones a los graves problemas que se han ido forjando en el último siglo, pero lamentablemente no las tengo. Lo único que puedo hacer es investigar y contar lo que yo sé, que puedo estar en lo cierto y posiblemente estaré equivocado en muchas cosas. Pero parto del principio, del razonamiento profundo y de informarme de la forma más imparcial que puedo, intentando liberarme de la contaminación mediática que continuamente cae sobre nosotros y ante la que todos estamos expuestos y es imposible salir de ella. Pero dicho esto, como digo, sí os pido una cosa. Mi parte de la solución es hacer lo que estoy haciendo. Contar en la libertad que se me permite, aquello que creo corresponde con una realidad que no se nos cuenta. La parte a la que yo os invito que os podáis unir en esta empresa de decir la verdad, la parte a la que yo os invito es que si realmente el vídeo os gusta, hagáis algo muy sencillo. Cojáis el enlace y lo colguéis durante 24 horas en vuestro estado de WhatsApp, o vuestra historia de Facebook o donde queráis en vuestras redes sociales. Es la forma de que esta información llegue a muchísima más gente. Esa es mi petición de hoy. Si el vídeo realmente os gusta, es sencillísimo coger el enlace y pegarlo en el estado de WhatsApp o en el Facebook o donde deseeis hacerlo. Si realmente os gusta, si no os gusta, pues obviamente no lo hagáis. En vuestro derecho estáis, lógicamente. Digo que el tema de hoy es uno de los temas, posiblemente el más importante que voy a contar hasta el momento. Y para mí el más interesante y profundo. Porque desembaraza, desentraña el kit de la cuestión. ¿De dónde estamos? Y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Quién nos va a gobernar y por qué? ¿Por qué los políticos se comportan de esta forma tan anárquica y extraña? ¿Por qué se han extremado las posturas? ¿Por qué se atacan de esa manera? Y parece el Parlamento o el Senado parece un verdadero gallinero donde se toman decisiones que la mayor parte de nosotros no comprendemos cómo se toman ahora ni por qué. ¿Por qué? Parecen inoportunas, inaceptables, incomprensibles en este momento. Pero sin embargo se están tomando. Pues en este vídeo os lo voy a contar. Os voy a contar qué es el nuevo orden mundial. Y os voy a contar por qué ahora se llama el nuevo reset o el gran reset, el gran reinicio económico, social, de todo tipo. Ese gran nuevo escenario que se nos va a plantear cuál va a ser y por qué. Y quién está detrás realmente de todo esto. De eso se trata el vídeo. Bueno, pues el nuevo orden mundial o nuevo reset o nueva normalidad, o llamarlo como queráis llamarlo, resulta que no es algo tan nuevo. Es algo que se estableció ya allá por 1944. Y en el momento actual, el COVID y la pandemia es sólo una pieza más de un inmenso rompecabezas. No es que no sea un problema real, el COVID es un problema real, pero se ha instrumentalizado y usado en otros objetivos geopolíticos muy distantes, muy diferentes a lo que la propia pandemia sugiere. Si yo lo tuviera que sintetizar en un solo concepto, su objetivo, el objetivo de este reseteo, de gran reset, gran reinicio, sería el establecimiento de una plutocracia planetaria. ¿Qué es una plutocracia? Un gobierno de los megamillonarios, ahora autodenominados, ellos se llaman a sí mismos, eufemísticamente, filántropos. Ahí en nada. Esta plutocracia, este gobierno de los metamillonarios, comprende entre otros objetivos la desaparición del poder horizontal, la diferencia derecha-izquierda, conservadora y progresista, al menos de forma real, ideológicamente y efectiva, con poder. Sustraer el poder de estas estructuras ideológicas para establecer un poder vertical, la autoridad global frente a la libertad del pueblo. El reinicio nos lo presentan, el gran reset, como la cura a las consecuencias sociales, económicas, políticas de la pandemia. Eso es como se nos presenta al pueblo, a la sociedad. En ese tránsito, los gobernantes se han convertido en verdaderos avatares de los metamillonarios que ocupan el vértice de la pirámide, para desarrollar fielmente el plan trazado según su voluntad. ¿Cómo lo ve esto el pueblo llano? Pues como una gestión incomprensible de la situación, como si los gobernantes hubieran sido investidos de una túnica de torpeza extrema, tomando decisiones inoportunas e incomprensibles, con alto grado de impopularidad, incluso entre los fieles seguidores de tal o cual ideología. Nadie entiende qué está pasando. Para llegar a una hegemonía planetaria se precisa de una conexión muy fuerte entre los gigantes tecnológicos América, Estados Unidos y China. Esta conexión se quebró con Donald Trump y ha encontrado siempre apoyo en el Partido Demócrata. Obama, Hillary Clinton, pero sobre todo Obama, y en el momento actual la cara visible del nuevo presidente Biden. ¿Quién media en este momento entre los demócratas americanos y China? Justo en este momento. Pues la plutocracia de la Unión Europea y las instituciones supuestamente civiles como el Foro Económico Mundial. Se ha usado la COVID-excusa junto con el medioambientalismo como un inmenso paraguas. Volvemos a ver cómo una verdad se invierte para consolidar un argumento falso en medio de una gran confusión informativa. Cierto es que hay un problema medioambiental y hay un cambio climático. Pero es falso que el pueblo ya no sea el único culpable y deba pagar por ello, acatando cualquier estructura represiva o menoscabo en sus libertades. Es cierto que la sociedad contamina, pero ¿alguien me puede decir quién incita al consumo? ¿O acaso consumimos gratuitamente? No es cierto. No consumimos gratuitamente. La sociedad consume porque se le ofrecen las bases favorables para atender al consumismo. Porque en la supraestructura inducen al consumo ilimitado, situando en este punto en consumir más y más, en la posesión de bienes materiales y experiencias placenteras, los estándares de la soñada felicidad. Tanto más feliz seré, cuanto más posea. Y esta idea no nació azarosamente en las mentes del pueblo. No se instauró ahí como por arte de magia. Todo surge a raíz del concepto de progreso, que en otro vídeo ya dije que era un concepto súper importante. Otra palabra prostituida a un significado que no le es propio. El progreso surgió como idea en la primera revolución industrial, allá por 1760 y 1840. En ese periodo nace el concepto de progreso. Con la mecanización del trabajo surge el capitalismo y después el comunismo denunciando las desigualdades del capitalismo. Progreso significó el cambio de un modelo económico e ideológico de la mano de un cambio tecnológico radical. Hoy estamos viviendo algo similar, pero a una escala muy superior. Órdenes de magnitud superior. A finales del siglo XIX llega la segunda revolución industrial, con la electricidad, el telégrafo, generando una enorme fe en la idea de progreso. La idea de progreso se convierte en una religión. Y el dios en ese momento, el que constituye la capacidad para liberarnos en un futuro de todos los problemas, es un dios tecnocrático. Es la tecnología, la ciencia. Llega la tercera revolución industrial, allá por 1970. Se da la digitalización y la globalización, con el nacimiento posterior de Internet. Se ha consolidado el concepto de progreso en Occidente como un proceso continuo, lineal y ascendente, sin techo, sin límite. Nunca se detiene y se tiene fe en que cualquier futuro será mejor. Todo valdrá más, viviremos siempre mejor, nunca vamos a ir hacia atrás, nunca vamos a involucionar. Esa es la idea de progreso. Pero nace la idea de progreso como algo de alcance universal. O eso es lo que se nos dice desde las instituciones supragubernamentales como la ONU o el Foro Económico Mundial. Hoy se concibe el progreso como mayor libertad, mayor felicidad y mayor placer. Mayor progreso se convierte en un proceso hedonista vinculado a un aumento del consumo material y de las posesiones. Ese consumo del que hoy se culpa a la sociedad por la misma estructura que lo potenciaron y lo crearon como concepto hace un siglo. Se impone el materialismo como religión y lo impusieron ellos, los metacapitalistas, los metamillonarios, lo que hicieron estos metacapitalistas, esta gente que juega por encima del sistema hace un siglo, fue ir sacando progresivamente a la humanidad de los valores espirituales y filosóficos. Y no hablo solo de religión, ni muchísimo menos. Se vincula el progreso a la recompensa inmediata en lo material. Se ha cambiado la fe en la verdad, el amor, la propia idea de libertad, todos los valores de carácter trascendente por la fe en lo material. Lo que no es material o no se puede poseer carece de valor o se niega su existencia. El progresismo incluye tanto a derechas como a izquierdas, liberales, conservadores, da igual. Cambian al hombre que busca la libertad en el espíritu por el hombre que busca la libertad en el consumismo y haya todas las respuestas en la ciencia excluyendo cualquier otra vía de conocimiento. El aforismo de Nietzsche, Dios ha muerto, define mejor que nada el concepto de progresismo. ¿Por qué es tan importante para la agenda global el aforismo Dios ha muerto de Nietzsche? Porque un ser humano con valores trascendentes que cree en la fe, que cree en la verdad, que cree en la idea de libertad, que cree en el amor, no es ni previsible ni manipulable y en muchas de sus decisiones puede actuar de forma aparentemente irracional. Incluso contra su propia integridad. A nadie nos resultaría extraño que una madre por amor intentara salvar la vida de su hijo exponiendo la suya propia. Basándose en las ideas como el amor, la verdad o la libertad, si cambiamos sus valores por una estructura puramente racional y material, el camino del hombre se traza en una línea recta absolutamente entre lo que tiene y lo que debería poseer para ser feliz. Y eso que debería de poseer para ser feliz, el último móvil, el último coche, una casa mejor, un viaje a tal sitio o a cual sitio, comer en este sitio o comer en el otro, todo eso viene definido por una estructura que le es impuesta a través de los medios de comunicación. Todos anhelamos lo que vemos en la televisión, las redes sociales, esas vidas de cartón-piedra que se nos muestran. Y eso solo hace que potenciar el consumismo. El medioambientalismo también ha sido creado por los metacapitalistas, los mismos que impulsaron el consumismo. En él se señala a la humanidad como culpable única de la degradación del planeta. El truco está en que en la aceptación de la culpa se esconde la nula resistencia al cambio impuesto por nuestros malos actos. Nos lo merecemos. En esa culpa asumimos sin resistencia la imposición de un nuevo modelo social, político y económico, sometido a unas nuevas normas estandarizadas a nivel planetario. Primero creo el problema y luego te impongo la solución que aceptarás de buen grado porque te has reconocido como culpable. El modelo medioambientalista desvirtúa su origen para señalar al hombre como el mal que azota al planeta hasta hacerlo inhabitable. Y obliga a un cambio de norma radical una redefinición del modelo económico usando como herramienta la tecnología. Este cambio económico se impondrá de la mano de la Cuarta Revolución Industrial, la revolución del control total, el dinero plástico y la inteligencia artificial, lo que se conocerá como el transhumanismo, el hombre subyugado a la máquina. Cambiamos el valor del dinero como pilar del capitalismo o del trabajo como pilar de la filosofía marxista por el valor de la información y la tecnología. Entendiendo la tecnología como la base de reordenación de todo el sistema social, político y económico, en la reconfiguración de todo, el pilar será el control a través de la tecnología. Ese es el mundo que nos espera. El mundo donde la tecnología será la respuesta a todos los males. La historia anterior de este proceso de establecimiento es una tecnotopía como herramienta para los filántropos, que son los actores clave, los que están en el vértice de la pirámide. Estos gigantes metacapitalistas cuyo poder es insondable y que han florecido en el escenario. Ahora los vemos por todas partes. Ellos, los megamillonarios, juegan fuera de las reglas del capitalismo. Están fuera del sistema. Tienen tanto poder económico y geoestratégico que pueden redefinir, y de hecho lo están haciendo, las reglas del juego. En Estados Unidos los metacapitalistas de la mano de Soros tomaron el partido demócrata, sobre todo a través de Hillary Clinton. Y en la Unión Europea el sorismo entra a través de la Open Society, sobre todo de 2005 a 2010. Dentro de los metacapitalistas están los financieros y los tecnológicos. Están divididos. A partir de los años 70 fueron primero los gigantes financieros, quienes coparon el poder detrás del poder. Las manos que manejan los hilos que no vemos, los que se han llamado partido en la sombra. Unas 13 familias de origen judío, entre las que podemos encontrar los Rockefeller, los Rothschild, J.P. Morgan, etc. Ejerciendo el control a través de los grandes fondos de inversión, de las instituciones bancarias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, todas esas son instrumentos, estructuras, que han instrumentalizado para copar el poder sobre gobiernos y la sociedad mundial entera. Aliados con la prensa y apoderándose de los medios de comunicación, los metacapitalistas, desde los años 70, inducen a la filosofía de progreso y consumo desmedido como estándar en la búsqueda de la felicidad. Como decía, cuanto más tienes, más vale. Más reconocimiento tendrás en la sociedad y más feliz serás. Imprime esta idea a fuego en la sociedad, beneficiándose del progresismo materialista y del consumo ilimitado para hacerse inmensamente más ricos y poderosos. Y posteriormente culpando a la sociedad de ser la causante del cambio medioambiental, cambio climático y demás por haber consumido tanto. Brillante jugada. Primero pongo el problema y luego te culpo de que has generado tú el problema y tengo que imponerte un castigo. En el castigo va la solución. Vamos a cambiar las reglas del juego a un mundo sin propiedades, donde seas feliz. Ya lo han vaticinado en el Foro de Davos 2020. A partir del año 2000, con la entrada de los gigantes tecnológicos Google, Apple, Facebook, la fiebre de las punto com, nace una nueva clase de metacapitalistas. Estas estructuras permean toda la sociedad, adquiriendo una información y un poder absolutamente extraordinarios. Primero fue Bush y luego Obama, quienes abren las puertas y dan facilidades para que este proceso suceda sin dificultad. Artículo 2.30 de la ley de los Estados Unidos, donde pasan de ser editores a ser solamente publicadores, eximiéndose de cualquier responsabilidad derivada de lo que pueda publicarse en sus plataformas. Sin embargo, hoy hemos visto que tienen libertad de censura de la mano de los gobiernos y las instituciones creadas por los gobiernos como potente instrumento de control ideológico. En la entrada del nuevo siglo se produce un desplazamiento del poder financiero por parte de los metacapitalistas tecnológicos. El sorismo castiga a Facebook y Google, imponiendo fuertes multas por parte de la Unión Europea y cuestionados por el Congreso de los Estados Unidos. Es el gobierno demócrata quien establece los lazos con China 2008 a través de la USIF, United States China Internet Forum. De 2008 a 2015 ha habido reuniones anuales Seattle, San Francisco, Beijing y otros sitios. La preocupación de los financieros sobre la preponderancia de los metacapitalistas tecnológicos se debe al poder de la información que manejan estas estructuras. De hecho, los metacapitalistas tecnológicos han intentado desplazar a los financieros en su hegemonía como intermediarios y controladores del monopolio de los flujos económicos. Lo han hecho con las criptomonedas, diseñando un sistema paralelo de intermediación en los procesos financieros. A todos sonará que Google va a sacar una moneda y que Facebook va a sacar otra, llamada Libra. A nadie creo que se le escape que las promesas que se hacen en el proceso electoral antes de las votaciones, incluso lo que se negó que se haría en ningún caso, se ha hecho sin ningún pudor una vez se ha sido elegido. Se radicalizan la diferencia entre izquierda y derecha en favor de un poder verticalizado frente a la libertad. el globalismo intentando desintegrar el nacionalismo. La estructura democrática se basa en trasladar la decisión popular a la elección de unos representantes que deben actuar acorde a una serie de promesas electorales que, curiosamente, luego no cumplen. y el pueblo asume como parte del juego este proceso que no se asuma, que no se cumpla lo que se dijo en el proceso previo a las elecciones. Ahora el poder se establece de otra manera. Lo que vamos a ver a partir de ahora, lo que va a suceder a partir de ahora es que las elecciones van a ser algo lamentablemente de poca relevancia. Y explico por qué. Si todo esto que estoy contando llega a buen puerto para los metacapitalistas, los filántropos alquilarán a los políticos que están en el poder elegidos democráticamente por el pueblo. Pero para que hagan exactamente, para que marquen exactamente cada uno de los compromisos de su propia hoja de ruta. Gobernantes democráticamente elegidos que solamente actúan seguidos de la mano del metacapitalismo. Estos gobernantes harán en nombre del pueblo lo que los metacapitalistas desean que hagan. Para muestra un botón, la Agenda 2030. Algo que no fue elegido por el pueblo, no se sometió a referéndum en ninguno de los 193 países donde ha sido impuesta. Ninguno de vosotros ha votado esa agenda. Que establece cambios radicales para el pueblo y que va a ser la doctrina para los gobernantes que han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Lo que he mencionado en otros vídeos como dictocracia. Un modelo de Estado donde los gobernantes elegidos democráticamente ejercen el poder de forma dictatorial y represiva. La mencionada Agenda acordada en Davos pretende lo que denominan una nueva libertad o un concepto más amplio de libertad. Literalmente, un concepto más amplio de libertad. Si libertad se define como la facultad y derecho de las personas para elegir de forma responsable su forma de actuar dentro de una sociedad, ¿alguien me puede explicar qué significa un nuevo concepto de libertad? Desde luego que creando un observatorio bajo el amparo del Centro Nacional de Inteligencia como en el caso de España para reprimir y perseguir literalmente a aquellos que no comulguen con la Agenda 2030, acotar la libertad de expresión no parece la mejor forma de ampliar la libertad. El observatorio llamado ELISA está creado para luchar contra aquel que tenga una opinión contraria o ponga en duda la tesis del globalismo. Habría que preguntar para quién es esa nueva libertad. El resultado de una plutocracia, un gobierno de los metacapitalistas, de los megamillonarios es cada vez más visible. Autodefiniéndose filántropos que a través de una supra institución mundial como la ONU o las filiales incluidas la OMS ejercen su poder sobre el pueblo a través de políticos comprados a bajo saldo. Los políticos se pueden comprar garantizándoles la permanencia en el poder. No tiene que ser necesariamente ofreciéndoles riqueza. Nunca existió a nivel global desde la Segunda Guerra Mundial unos niveles de represión, privación de libertad y derechos fundamentales como la libertad de expresión ni se dieron cotas tan altas tan superrelativas de manipulación, censura y vigilancia en los estados supuestamente democráticos como los que se están dando en la actualidad de ninguna forma. Tampoco se dieron niveles tan bajos de respuesta social, ausencia de resistencia a lo impuesto ni visión crítica frente al menoscabo de libertades. El resultado va a ser un poder global más intervencionista sobre los gobiernos de cartón-piedra. Que van a funcionar estos gobiernos como virreinatos donde se ejecutarán las hojas de ruta impuestas a nivel supragubernamental. Por ello es necesaria la destrucción de los estados. De hecho, los estados en sí mismos son constitutivos de un obstáculo con su normativa particular para la imposición de una ley estandarizada a nivel mundial instalada sin dificultad en una sociedad arreactiva y anestesiada sin visión crítica. Una sociedad que ha sido despojada de cualquier vínculo histórico, creencia o apego a símbolos, cultura o instituciones que obstaculice la imposición silenciosa de un nuevo orden. Volviendo a Nietzsche y a su filosofía a martillazos, destruir todo desde sus cimientos para volver a construir algo radicalmente diferente, algo nuevo. Por eso es preciso despojar de cualquier lazo emocional con historia o cultura, con ninguna referencia cultural. Hacer eso de una sociedad con criterio, con libertad de pensamiento sería casi imposible sin encontrar oposición alguna. Nada de esto es invención o suposición mía, ojalá lo fuera. Os invito a que leáis el libro publicado por el presidente del Foro Económico Mundial titulado COVID-19, el gran reinicio, donde dice abiertamente cuál es el destino de la humanidad en su famosa Agenda 2030. Ante todo esto, veréis cosas no a mucho tardar como reformas constitucionales o el aumento de la permeabilidad de las fronteras. Hay que cambiar normas de juego y abrir el tablero a otras posibilidades para que se asiente el poder desde la cumbre en la sombra. En Perú, en Chile, en España, en Estados Unidos vamos a ver las reformas constitucionales, insisto, no a mucho tardar. Y a ellos seguirán otros muchos, reformas que favorezcan la disolución de la identidad nacional, actuaciones contra la lengua o la bandera o cualquier otro símbolo identificativo que se muestre en oposición al globalismo. Se fomentarán debates que fracturen la opinión pública, separatismo y fomento de las posiciones radicales, generando, como digo, fracturas, brechas sociales cada vez más insalvables en pos de una disolución del Estado. Nos encontramos igualmente, nos encontraremos igualmente una propiedad privada cada vez más grabada y acosada por la tenaza fiscal. En España se han dado situaciones en las que el impuesto de sucesiones hace que muchas familias rechacen recibir una herencia en favor del Estado. Prefieren perder la propiedad a pagar los impuestos. Un menoscabo de libertades, un control absoluto así como una ausencia de anonimato. Todo eso es lo que vamos a vivir en primera persona y frente a eso habrá países que constituirán pequeñas islas de mercado dentro de todo este mar de globalismo que tenderán a la vuelta a la autosuficiencia y regionalización de la economía como presenta el modelo del Brexit para Reino Unido que se adelantó mucho al proceso del COVID casi de forma cronometrada. Todo esto que os cuento de la agenda globalista no es de nueva cosecha como digo surgió en los años 40 ya por 1944 en lo que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods donde tras la segunda guerra mundial respaldados por 44 países los Estados Unidos reafirmaron su hegemonía sobre el control económico y el comercio mundial. Con su moneda a la cabeza fue ahí donde crearon el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial anteriormente denominado de reconstrucción y fomento. Lo cierto es que se creó la filosofía de un sistema económico mundial una reinvención del capitalismo que permitiera un mercado liberal entre países bajo el amparo de un modelo único sentando la base futura de un gobierno mundial y un nuevo orden que hoy ya estamos viviendo. Se abandonó el patrón oro y se situó el dólar como moneda para las transacciones internacionales. El oro corre porque tiene valor y el dinero tiene valor porque corre. Esa fue la base filosófica de este cambio. En resumen el nuevo orden se alzará sobre las falsas democracias dictocracias que legislan leyes que no nacen del pueblo sino que se imponen desde el Estado que a su vez estará suyugado a la doctrina oficialista del gobierno mundial. Llámese ONU o llámese como quiera llamarse. Seremos convidados de piedra en la instauración de un poder poder vertical caracterizado por la plutocracia el poder de los ricos y la sumisión de los pobres y todo ello de la mano a través de políticos alquilados en gobiernos democráticamente elegidos de quita y pon con discursos inútiles de corta y pega. Como veis un panorama de un poder en la sombra detrás del poder que se alza sobre los gobiernos que forman parte de este decorado nuevo decorado del nuevo orden mundial. Un gobierno mundial donde los metamillonarios se enfrentan a su vez por copar el poder entre los tecnológicos y los financieros en el fondo no importa demasiado porque todos ellos se necesitan lo uno a lo otro para seguir diseñando con libertad nuestro mundo nuestra futura humanidad. Frente a todo lo que os cuento frente a este gobierno en la sombra que va a hacerse cada vez más presente a través de nuestros representantes elegidos democráticamente dará igual derechas o dará igual izquierdas porque el poder llega más allá de comprar cualquier tipo de ideología nosotros como ciudadanos lo único que podemos hacer a mi entender a mi humilde entender es intentar razonar donde está la verdad. si no sabemos cuáles son las reglas del juego si no sabemos quién impone las reglas del juego no sabremos dónde posicionarnos y jugaremos a enfrentarnos al vecino por una ideología ya obtusa totalmente arcaica sin motivo ninguno es lo que ellos buscan la fractura social cuanta mayor sea la fractura social más fácil es que la sociedad no se organice en contra del poder establecido más fácil es la manipulación y llevarnos donde ellos quieren llevar este es el resumen de cuál va a ser el nuevo orden de qué es la agenda 2030 y hacia dónde quieren llevarnos y lo van a hacer a través de la cuarta revolución industrial lo que se conoce como transhumanismo y que os contaré en el próximo vídeo espero que os haya gustado si es así por favor compartir este vídeo en vuestro estado de whatsapp o en vuestro histórico de facebook os mando un fuerte abrazo os espero en el próximo vídeo donde veremos el transhumanismo y la cuarta revolución industrial un saludo